de la ciudad de Tijuana. Veintitrés de marzo del dos mil veintiuno. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Maya y como siempre es un gusto recibirlos en este espacio informativo a través de la señal de síntesis televisión, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales para que usted se mantenga bien informado. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos encuentra como Síntesis TV y por supuesto, los invito a que sigan nuestra plataforma www.sintesistv.com.mx en donde encontrará las mejores noticias a nivel regional, nacional e internacional. Comenzamos con las noticias del día. De acuerdo con información presentada por el secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval, el estado de Baja California ha logrado reducir el índice de homicidios vinculados a la delincuencia organizada. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló en su informe mensual de que Baja California se posiciona como el segundo estado con más homicidios dolosos a nivel nacional junto con Sonora, siendo los estados más violentos del noroeste de México. Este martes, durante la conferencia de prensa matutina que ofrece el gobierno, se presentó una línea del tiempo en la que se dio a conocer que en dos mil diecinueve Baja California registró dos mil ciento cuarenta y dos homicidios vinculados a la delincuencia organizada y en dos mil veinte se registraron dos mil ciento noventa y cuatro. El secretario precisó también que entre las acciones que se destacan está la labor de las fuerzas armadas que se han llevado a cabo en la entidad, sobre todo debido al despliegue de cinco mil ciento noventa y cinco operativos entre la Sedena, Marina y la Guardia Nacional. Por su parte, se detalló que al tener Baja California, uno de los municipios más violentos del país, Tijuana, es necesario que las fuerzas armadas intervengan en la estrategia de seguridad. Por último, entre las estrategias implementadas para combatir la violencia en el estado, destaca la estrategia de protección ciudadana que se implementó el cuatro de febrero del dos mil diecinueve y el programa integral para la reducción de homicidios en quince municipios prioritarios, entre ellos, Tijuana. El pasado mes de febrero, un grupo armado asesinó a dos personas y secuestró a otras tres en el ejido Chiapas del Valle de Mexicali. La semana pasada se reportaron tres secuestros más en dos incidentes, uno ocurrido en el ejido Hermosillo, donde un joven de veintitrés años de edad fue privado de su libertad, y otro más en el ejido Nezahuatlcóyotl, donde dos hombres fueron secuestrados por un grupo de diez sujetos armados. Este martes, el fiscal regional de Mexicali de la Fiscalía General del Estado, Ariel Mendíbil, informó que ya fueron abiertas dos carpetas de investigación de los hechos por la unidad de delitos forenses, y se está analizando si se involucra a la unidad especializada en secuestro. Hemos aperturado indudablemente dos carpetas de investigación. Estas carpetas se están integrando en la Fiscalía Especializada, bueno, de investigación de delitos forenses. Estamos analizando la posibilidad de si se remite o no en un momento determinado a la unidad de secuestro. El fiscal regional informó que a pesar de que las investigaciones están en una etapa temprana, no hay evidencia de que ambos hechos estén relacionados. Y en el caso más reciente, tampoco existen pruebas de que el hecho fue perpetrado por un grupo armado que ingresó al valle proveniente de San Luis Río, Colorado, como sucedió en el mes de febrero. En este momento no tenemos una línea de investigación que los vincule unos respecto a otros. Indudablemente la principal línea de investigación es un tema del narcomenudeo, pero estamos trabajando y abiertos, porque ha sido siempre la instrucción del fiscal general de San Luis Hernández, de tener apertura para obviamente buscar la línea de investigación que realmente se vaya acreditando y no casarnos con una en lo particular. La Secretatura Municipal de Mexicali anunció mediante un comunicado que se abrió una carpeta de investigación por la presencia de unidades del ayuntamiento en las cercanías de un evento político celebrado el pasado domingo. El comunicado dice, el gobierno de Mexicali informa, debido a que estamos en tiempos políticos, los recursos municipales no deben ser utilizados para el beneficio de ninguna campaña política. Es por ello, y luego de las notas informativas donde exponen a unidades del ayuntamiento cercanas a un evento político este domingo, Sindicatura Municipal abre carpeta de investigación. El gobierno municipal debe ser el primero en respetar las leyes, así como sancionar las malas prácticas que funcionarios pueden llevar a cabo de manera contundente la actual administración municipal expresa estar en contra de actos a favor de partidos políticos o candidatos con el recurso de los ciudadanos. El día del evento, la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora, fue informada de la presencia de la unidad por representantes de los medios de comunicación y en ese mismo momento declaró que se abriría una investigación ya que los recursos del municipio no deben ser utilizados en actos proselitistas. No sé qué están haciendo aquí, pero la verdad es que lo voy a investigar, no deberían de haber unidades del ayuntamiento, seguridad pública sí, como saben, precisamente porque hay muchos ciudadanos, perdón, y tenemos que proteger, pero las unidades del ayuntamiento no sé qué están haciendo así, lo vamos a ver. Vamos ahora a enlazarnos con nuestro compañero Moisés López, quien tiene detalles sobre el homenaje que se realizó en la ciudad a Luis Donaldo Colosio a 27 años de su asesinato. Moisés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, te mando un saludo a ti, Ángel, así como al auditorio de Cintesis Noticias. Así es, hoy se celebran, bueno, no se celebran, sino se conmemoran 27 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Este hecho sucedió, como recuerdan, un 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, aquí en la ciudad de Tijuana. Cada año se realizan homenajes en torno a esta figura política, por lo que representó exactamente en los años 90, ¿no? Principalmente, la particularidad de este 2021 es que se realizaban varios actos de campaña electoral, algo que critican ciertos asistentes a estos homenajes, pues muchos aseguran que muchos candidatos deciden aprovecharse de este tipo de acciones para realizar actitudes de campaña electoral y no recordar o homenajear a este personaje político. Moisés, me comentabas también que muchos vecinos se han quejado o simplemente han expresado que todo el año está olvidado este sitio y solamente en el homenaje es cuando la gente regresa, ¿no? Así es, los habitantes de Colonia Lomas Taurinas piensan que las personas se aprovechan mucho de este acto o de este homenaje de esta fecha solamente para recordarlo y mientras todos los demás, todos los demás 364 días del año no hay ningún acto de ayuda para los para los habitantes, pues todos los todos los actos de homenajes o todos los actos conmemorativos se realizan solamente en esta fecha y se encuentra y algunas personas se sienten abandonadas por parte de algunos gobiernos estatales o municipales fuera de estas fechas, exactamente el 23 de marzo. Algo más que ocurrió el día de hoy en el homenaje, Moisés. Sí, varios grupos, algunos movimientos que se consideran como colosistas acudieron para realizar su acto de conmemoración. Algunos aseguraban que era necesario recordar la memoria por lo que representó Luis Donaldo Colosio. Algunos mencionaban que la leyenda, no la leyenda, sino la imagen de Colosio es lo que representaba a todas las víctimas que no tienen justicia en este país. Perfecto, Moisés, te agradezco por el reporte, por supuesto seguimos en contacto y que tengas excelente tarde. Buenas noches a todos y a ti, Ángel. Con esto, señores, hacemos una breve pausa comercial y regresamos. Todavía tenemos más noticias en Cintas. 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 y 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 en el florido con la cuaresma todos ganan espinazo de cerdo 29 90 el kilo papaya maradol 16 90 el kilo descarga la nueva app del florido ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda tenemos un mensaje para ti las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores si nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos colaboradores y empresarios el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación y y ya estamos de regreso y el día de hoy nos enlazamos con la utt porque tenemos vía videollamada al maestro julio césar castro bojorquez el es director de la carrera de mecatrónica y manufactura a la aeronáutica maestro que tal muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias maestro por favor comparta con nuestro público sobre los próximos eventos que va a tener la universidad sí muchas gracias nuevamente en puerta el día lunes y martes 29 y 30 este tenemos el la semana internacional de la robótica la cual va a constar de algunas conferencias talleres exposiciones de proyectos todo por supuesto por plataforma virtual oficial de la universidad en que van a en que consisten como se están planeando estos eventos considerando que estamos en medio todavía de una pandemia maestro sí por supuesto en esta ocasión tenemos algunos expositores de perú del perú de la universidad de señores y pan de la universidad técnica nacional de costa rica en temas de robótica industrial verdad por supuesto en tema de por ejemplo la visión artificial ellos por supuesto que también van a estar desde sus países desde sus instituciones y también tenemos un invitado industrial en el caso de la robótica pues valga la redundancia industrial la exposición de proyectos es por parte de los alumnos de la misma institución son alumnos nuestros que han estado trabajando algunos algunos este modelos no robóticos algunas celdas de manufactura obviamente son más pequeñas obviamente también no son industriales porque porque queremos también ayudar y demostrar que se pueden hacer cosas aún estando desde casa totalmente maestro nos podría compartir tal vez algunos de los talleres algunas de las conferencias que se van a estar impartiendo sí por supuesto algunas de las conferencias que tenemos por acá una es automatización y robótica como tal por parte del ingeniero rolando romero otro es de inteligencia artificial aplicada a la robótica por la magister marcela cerré perrano ella es este una catedrática de del perú verdad que ha colaborado anteriormente con nosotros otro es la introducción del software robot este operating system o r o s este en inglés por el especialista eduardo barba cervantes del citedi de aquí del politenco nacional de aquí de méxico sí y entre otras también tenemos la extracción la extracción de coordenadas a partir de un mapa de fase por la doctora juana martínez laguna ok maestro director cómo va a ser la manera de no perdernos estos eventos y para quién va dirigido los medios oficiales son este prácticamente facebook de la utt como tal pueden buscarlo así este facebook utt oficial o igual por las mismas redes sociales como tal torneo nacional de robótica de la utt por supuesto también todo va a ser por esas plataformas va a ser muchas de ellas en vivo se espera tener también pues una sección de preguntas y respuestas para todos los interesados en estos temas y que también sea un poco más dinámico y más interactivo que no solamente sea en un solo sentido la información sino que también podamos este intercambiar ideas que es el motivo también de esta clase de eventos tengo entendido se llevarán a cabo estos eventos la siguiente semana verdad así es lunes martes día 29 y 30 de marzo de esta semana que viene maestro para los jóvenes tal vez que están buscando donde continuar con sus estudios universitarios en este caso porque deberían de elegir la universidad tecnológica de tijuana porque tenemos el equipamiento necesario los conocimientos sobre todo gente con experiencia tenemos mucha relación de también con la industria en nuestros estudiantes orgullosamente el 92 por ciento desde incluso antes de regresar ya salen con trabajo ya salen empleados debido a estas relaciones manejamos igual plataformas de punta manejamos esta tecnología adecuada por supuesto es una universidad tecnológica y más que nada también porque nuestros programas educativos son pertinentes es decir se hace un estudio cada tanto tiempo en el cual pues nos aseguramos de que sea la necesidad que tenemos en esta ciudad y en el estado de baja california para que nuestros egresados pues puedan cumplir con esa función de aportar a la economía de la ciudad perfecto para finalizar el director me encantaría que nos repitiera de nueva cuenta los horarios exactos exactos y las fechas en las que se llevará a cabo este evento claro que sí día 29 lunes 29 en martes 30 de marzo próximos empezaremos alrededor de las ocho y media nueve de la mañana verdad sabemos que siempre hay algunos algunos este en veces imprevistos esperamos a las nueve a más tarde ya estar completamente funcionales las conferencias empiezan desde las nueve de la mañana este y terminamos a las una y media dos de la tarde más o menos los dos días a excepción del día 29 el día lunes va a haber un concurso solamente un concurso interno de robot explorador a las seis de la tarde esos serían los horarios generales perfecto vendrán más eventos director y por supuesto hay otros eventos más este el día jueves viernes este próximo jueves viernes tenemos también nuestra semana de la ingeniería de operaciones y procesos industriales y electromecánica industrial que también están invitados por supuesto con la colaboración de esa dirección de carrera y de los docentes de esa área perfecto maestro julio césar castro bojorquez director de la carrera de mecatrónica y manufactura aeronáutica le agradezco su tiempo y por supuesto la información muchas gracias muchas gracias a todos muy amable que pasen bonita tarde igualmente excelente tarde con esto señores hacemos una pausa comercial y regresamos con más en síntesis plaza conquistador en el corazón de tijuana con un fácil acceso somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti visítanos en boulevard salinas número 10 mil 755 te brindamos lo mejor en plaza conquistador la cuaresma en ley con productos frescos y grandes ofertas está buena la cuaresma en ley detergente hace 109 pesos blanqueador clorox 87 90 papel higiénico clínex 25 90 está buena la cuaresma en ley ley potencialízate y reinventa tu futuro estudia el mba en universidad xochicalco aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global el emprendimiento y sustentabilidad ya están abiertas nuestras inscripciones en línea universidad xochicalco siempre primero siempre adelante y 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 Bienvenidos a Hospital del Prado. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. Nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para obtener una respuesta clara al respecto. Miren, las alteraciones pueden ser en lesiones de la piel del cráneo, pero generalmente es por causa de deficiencia de vitaminas, sobre todo el ácido fólico y la vitamina D. Y tiene que hacerse estudios para ver si no tiene hipotiroidismo, hacerse exámenes para ver cómo están las pruebas de funcionamiento tiroideo, porque el hipotiroidismo hace que se caiga. Pero se trata mucho con el ácido fólico de 4 miligramos, una diaria por un mes. Las manchas rojas en la cara pueden ser por diferentes causas. Algunas de las etiologías pueden ser por alergias, pueden ser por dermatitis de diferentes tipos, picadoras por insectos o algunas otras enfermedades. Hay veces que están las manchas rojas solas o pueden estar las manchas asociadas a algún otro síntoma. Es importante que se valore en conjunto por algún dermatólogo si es que las manchas están persistiendo para dar un tratamiento ya más específico para eliminarlas. El acné por lo general se presenta en ciertas etapas de la vida, cuando está entrando la adolescencia y al terminar las mismas se van disminuyendo, se van alejando. El tratamiento principalmente es para tres diferentes tipos de patología que presenta el acné. Una vez el medicamento es para desinflamar, otra puede ser para evitar la producción de aceites o grasas y la tercera sería un antibiótico si hay infección bacteriana. Entonces va a depender del tipo de acné y va a depender del estadio o lo avanzado que esté, qué medicamentos vamos a dar. Si van a ser cremas, si van a ser medicamentos tomados como antibióticos, va a depender de lo que encontremos en ese momento. Miren, esas bolitas pueden ser unos abscesos o amigdalitis. Entonces tiene que ir con un otorrinolaringólogo para que le haga estudios de hacerle cultivo y empezarle a dar antibiótico. Y es importante hacer también gárgaras con agua que pueda tener, estar tomando alguna cosa que le desinfectan. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Buena la cuaresma en ley, con productos frescos y grandes ofertas. Está buena la cuaresma en ley. Producto Lacto Nutri 31.50. Agua purificada Gerber 2 por 39.90. Bebida Pixifrut 21.90. Está buena la cuaresma en ley. Ley. Se parte del equipo de especialistas de la salud de Hospital del Prado. Solicitamos enfermeras y enfermeros orientados al servicio de manera responsable. Contamos con enseñanza continua, cursos y clínicas de capacitación y superación. Con turnos de 8 horas, beneficios en vales de despensa, bonos de asistencia y puntualidad. Con experiencia mínima de un año ejerciendo la profesión. Hospital del Prado Las técnicas quirúrgicas en Tijuana se encuentran a la vanguardia para muestra. El robot Da Vinci, que ayuda a médicos y pacientes a tener una experiencia quirúrgica sin complicaciones. Hospital del Prado es el único en el noroeste de México que cuenta con esta tecnología. El avanzado sistema quirúrgico que ha revolucionado la cirugía en el mundo se encuentra en Tijuana, en el Hospital del Prado. Operamos a un paciente que tiene cáncer de próstata y lo operamos a través del robot Da Vinci. Aquí lo que hace el robot es, básicamente es un robot en sí, que lo manejamos nosotros a un lado del paciente, desde una consola y eso nos permite hacer movimientos mucho más finos a manera de tener una mejor calidad en el resultado de la cirugía. Un robot que controla las cirugías y mejore las condiciones del paciente a tratar en determinadas cirugías. Ok, el robot lo que hace es, nos aumenta la imagen. O sea, cuando nosotros estamos operando, nosotros vemos todo mucho más grande. Nosotros podemos presionar un botón y nos da más aumento todavía o nos puede dar acercamientos o metemos los lentes a donde normalmente no podemos meter con otro tipo de cirugía. Aparte tiene facilidad, por ejemplo, si nosotros ponemos una sustancia que es verde indocianina, eso nos marca la irrigación, o sea, dónde llega la sangre de los órganos que estamos operando. Entonces, si nosotros vamos a unir una parte con otra parte y no tenemos sangre adecuada, pues no va a funcionar o no va a cicatrizar bien y va a haber, digamos, el paciente va a tener una complicación. Entonces, con el robot nosotros podemos ver esa, por esa substancia la inyectamos y podemos ver esa, digamos, esa irrigación de los órganos. Y los movimientos, los movimientos son mucho más finos. Nosotros podemos, nosotros movemos las manos, manejamos al robot con dos dedos de cada mano. Entonces, nosotros tenemos más movimientos que los que tenemos normalmente en la mano. Nosotros giramos, pero el robot podemos girar y luego regresar y volver a girar. Entonces, da más vuelta o da más movimientos que los que normalmente tenemos nosotros. Entonces, parte de nuestro entrenamiento es aprender esos movimientos nuevos que obviamente va a rendituar en ventajas en el resultado de una cirugía. Pero, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un robot en un proceso quirúrgico? Antes de comentarte las características, yo creo que vale la pena hablar sobre las grandes ventajas que tiene este robot. Sobre todo en el área de urología se realizan diversas cirugías de alta complejidad. Lo que se está haciendo actualmente en muchas partes del mundo son cirugías radicales de próstata. Son cirugías en donde se quita la próstata por cáncer específicamente. Entonces, anatómicamente la próstata está situada en un sitio muy...